Música Deseo enviar la más cordial bienvenida a quienes se incorporan este semestre a estudiar Ingeniería Comercial en la Universidad de San Sebastián. Nosotros lo que queremos es fundamentalmente apoyar su inserción en la educación superior, acompañar especialmente este primer periodo en que van a estar en un proceso de cambio. Van a tener una etapa de su vida extremadamente importante que esperamos que la hagan con entusiasmo, con ánimo, con alegría. Bienvenidos nuevamente y que pasen una etapa estupenda en su vida. Siempre nos tendrán al lado de ustedes. Música